Y acá está el refugio de gatitos. ¡Miren qué lindos! ¡Miren! ¿Y ellos? ¿Esta alguien a ver? Sí, claro, claro. ¡Miren qué lindos! ¡Miren qué lindos! ¡Miren todo lo que quieren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Acá hay más! ¡Qué lindos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Y aquí hay! ¡Miren! ¡Ay! Aquí están los bebés. ¡Ay! ¡Véanlos todos allá! ¡Miren qué lindos! ¡Miren! Gracias.